Fue una jornada de mucha tensión en el penal de Palma Sola desde horas de la madrugada. Este es el movimiento que se registraba en el penal, en estas imágenes aéreas. Le mostramos lo que sucedía dentro de este recinto penitenciario. Todo el cuadrante que ven ahí es todo el penal de Palma Sola. Alrededor se encuentran los pabellones y este es el patio principal, la cancha de fútbol, donde la mayoría de los reos de este régimen abierto, el PS4, se juntaban. Donde se encontraban los reos más peligrosos, sin razón de estar en este lugar, siendo que debían estar en otros pabellones. Ahí fueron puestos la mayoría de los reos por la policía luego del operativo. En este lugar se concentraron, fueron puestos boca abajo. Y este es el momento después de haberse realizado ya la requisa y haberse separado a los reos más peligrosos. Vemos un poco más de cerca como los internos eran ya puestos en fila por parte de la policía para tratar de reorganizarlos e iniciar este conteo que decían las autoridades acerca de los internos que permanecerán todavía en el penal de Palma Sola. Eran distribuidos nuevamente a los diferentes pabellones a los que correspondían luego de ser revisados por efectivos de la policía que hasta altas horas de la noche aún permanecían al interior del penal. Este era el lugar donde se suscitó toda la acción durante las horas de la madrugada, la mañana y la tarde y las imágenes que muestran lo que sucedía en el momento de la requisa internos tirados en el suelo, el control tomado por parte de la policía.